Saludos y bienvenidos a su canal Mi Diario de Jardín. Para esta ocasión veremos en el video informativo plantas que vamos a cultivar ahora en verano. ¿Sabías que existen unas fechas específicas para cada plantillo? Bueno, pues verano es la fecha indicada para las margaritas, las amapolas, las violetas. Así que prepara tus canteros y las semillas y vamos a conocer los cuidados de estas plantas. Una planta muy cotizada es la ciclamen de Persia. Para su cultivo tomaremos en cuenta colocarla en planteros de semillas, aunque el empaque de las semillas dice que por lo general a esta profundidad debe de mantenerse de manera adecuada. Para saber la forma de manera general en que debemos de sembrar cada una de nuestras plantas, reconoceremos la estrategia indicada en este video informativo. La planta ciclamen, cultivada en semilleros, lo haremos dejando un espacio de 4 centímetros. Esta ciclamen debe de colocarse en lugar semisombrío hasta que tenga estatura y se pueda colocar en el jardín. Al trasplantarla, colocaremos el recipiente o maceta en un lugar luminoso para intentar que no le dé directamente el sol. Le regaremos de manera espaciada, nunca con fuerza sobre la misma. Son plantas muy lindas y delicadas. Si deseas cultivarla, florecerán en otoño y si ya la tienes en tu jardín, en primavera será el tiempo indicado de su floración. Sé que te gustará, no dejarás de plantar algunas. También conoceremos la amapola california. Se le conoce también como abadol. Hemos mostrado la ficha informativa en el canal Mi Diario de Jardín. Pero no te había dicho que es una planta preferida para ser cultivada en verano. Estas tienen hermosas flores y suelen aparecer en el mes de mayo. Además, en el mes de septiembre. Se adaptan bien a lugares frescos y también a lugares húmedos. Pero cuidado con los encharcamientos, ya que puede llegar a podrirse la planta. Se la van a observar en jardineras pequeñas y cerradas, en macetas decoradas y en lugares del jardín donde deseas leer un libro o utilizarlo como recreo. Si cuentas con un estanque, la amapola es la planta indicada para este lugar. Solo debes tomar en cuenta colocarla dejando 20 centímetros aproximadamente entre una planta y otra. Le gusta estar en zonas semisomreadas. Otra de nuestras plantas preferidas es la muy conocida Miosotis de los Alpes. Es una planta de verano que debemos regar de manera moderada o escasa. Florece en la época de primavera y verano. Se coloca comúnmente en jardineras y macetas de balcón. Al igual que las demás, nos conviene preparar primero los canteros para sembrar semillas. Y colocar de manera directa en el lugar del jardín cuando ya hayan nacido. La necesidad de luz de Miosotis es siempre cálida, porque prefiere la época de verano. En esta época, esta planta comúnmente crece, aunque también crece en semisombra. ¿En qué maceta debemos hacerlo? ¿Y qué sustrato debemos utilizar? Si el riego debe de ser constante o si debe de ser moderado. Muchas veces cultivamos, pero debemos de esperar hasta el próximo año para ver la floración. Todo es cuestión de conocer lo que hacemos. Y de paciencia mezclada con amor y deseos de hacer las cosas. Sé que puedes hacerlo. También quiero mostrarte en ese sencillo video informativo, la planta conocida como violeta africana. Mi querida violeta, he disfrutado de ella durante un buen tiempo. Sabes que esta planta, lo que más tiene de atractivo es la variedad de colores. He colocado algunos ejemplares en la ficha informativa en mi diario de jardín. Pero lo más importante que vamos a resaltar en este video, es cómo debemos preparar las macetas de balcón para llenarlas de ellas. Cuando podamos salir a la tienda, compraremos algunas para colocarlas en la terraza. Esta planta se coloca en zona soleada o semisombría. En las áreas del jardín, donde vamos a establecer colores abundantes. También las podemos llevar a interior, pero necesitará un lugar cerca de la ventana o el balcón. Con un poco de sol le bastará. El riego debe de ser regular. La maceta debe drenar muy bien. Y el sustrato que ella prefiere es básicamente de hojarasca. Mi experiencia con esta planta en cuanto al tipo de siembra, es que a través de las plántulas, ellas van echando a su alrededor de planta madre, van echando a las pequeñas. También las podemos cultivar por hojas, en sustrato suelto, preferiblemente fibra de coco. Les recomiendo que a esta clase de videos, coloques en tu diario de jardín, la forma de cultivo, el tipo de riego, el sustrato que utilizamos, y la época para plantar. Gracias por ver este video, y gracias por compartirlo. Que Dios te bendiga y te guarde. Si te ha gustado este video, dale like, suscríbete, y clica la campanita para recibir más videos como este.